En el momento no llevaste este amor Porque eres tú Nunca vi lo que nos dejó En el momento no llevaste este amor Ubicaré las veces por una persona Si llevas tres veces sin tu conexión Y aunque la razón que entiende El corazón traiciona Pero nadie me ha confiado para siempre No sé por qué no me ha confiado para siempre No sé por qué no me ha confiado para siempre No sé por qué no me ha confiado para siempre En el momento no sé muy dentro Que yo sí que estoy mejor